Canal 47, señal digital. En noticias, somos los primeros. Estamos donde surge la información. Liderazgo sin discusión. Girasol TV, canal 47, señal digital. Y ahora presentamos Noticias Girasol TV, canal 47, desde Danlí, El Paraíso, en cadera con girasol FM 102.3, ahora en cobertura nacional. Noticias Girasol TV. Noticias Girasol TV. Que hemos recorrido ya el mundo con la tecnología de punta. Gracias a Dios estamos en la tecnología mejor y con una gran velocidad para que cualquiera, en cualquier parte del mundo pueda ver el canal más visto en Honduras. Gracias a Dios nos ha dado un día más de salud y que nos ha cuidado también a todos. Porque no es fácil, nosotros salimos, pero estamos expuestos a traer el coronavirus, aunque andemos protegidos, pero hay que tener bastante cuidado. Estamos listos para llevarles las noticias muy importantes de este medio de Girasol TV, Girasol FM 102.3, la emisora grande, Radio Paraíso, La Gigante 93.1 y La Voz del Príncipe de Paz 95.5 FM. Estamos en la plataforma de Facebook, en vivo, ahí nos puede ver, en cualquier parte, estamos también en Instagram y también en www.girasolradiotvhn.com. Ya listos, damas y caballeros, para informarles todo lo que acontece durante este día, hoy viernes, antes sale del fin de semana. Vamos a continuación con el minuto policial desde la capital de Ucigalpa. En Cortés, un integrante de la Mara Salvatrucha MS-13 fue detenido en las últimas horas en posesión de supuesta marihuana luego de un operativo policial ejecutado en un sector de la zona norte del país. En Valle Valle, en posesión de indicios constitutivos de la Comisión del Supuesto Delito de Tráfico Ilegal de Personas, este viernes, agentes de prevención y fronteras detuvieron a dos sujetos en un sector de esta zona sur del país. Isla de la Bahía, en operativo policial y militar realizado en un sector de esta zona insular del país, se detuvieron a dos personas en posesión de supuesta marihuana y otros indicios constitutivos de la Comisión del Delito. En Comayabuela, la detención en Fragrancia de dos supuestos integrantes activos de la Mara Salvatrucha MS-13, el decomiso de drogas, armas e indumentaria militar, fue el resultado de un operativo policial realizado en las últimas horas en la capital. Para el Minuto Policial, Roger Mendoza. Más informaciones en esta hora de la noche a través de Girasol TV Canal 47. Listo para informarles, un saludo para mi amigo William Ávila, que nos está viendo allá en Costa Rica. Saludos, William. ¿Cómo se llama el lugar donde vive usted, William? Heredia. Heredia, creo que es Heredia, Costa Rica. Heredia, Costa Rica. Saludos, William, desde allá. Si podemos hacer un contacto, William, perfectamente mando el Zoom y podemos hablar desde Heredia. Si tiene Zoom, podemos hacer un contacto. Bueno, saludos para todos los amigos que nos vengan a cualquier parte de Honduras allá, los amigos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los amigos de España que allá en Buenos Días, también están viendo el canal en esta hora de la noche. Noticias muy importantes que estamos viendo acá en estas horas de la noche con la cadena de Girasol Medios que transmitimos a nivel nacional. Una nota muy importante que vamos a conocer. Son las 7 con 7 minutos. Hoy tendremos contacto con nuestro colega Miguel Valeriano del Paraíso. Pero hay una nota desde Colón. Durante la operación fueron destruidas alrededor de 2.500 plantas de supuesta marihuana. Colón, 12 de junio. Saludos a los amigos de Colón que nos ven siempre a esta hora. Mediante operación combinada entre miembros de la Dirección Policial Antidrogas, Comando Satruc y el acompañamiento de técnicos jurídicos de la Fiscalía del Bajo Aguán, este viernes se logró la erradicación de una manzana de supuesta marihuana. Según la información, durante la operación fueron destruidas aproximadamente 2.500 plantas. Asimismo, se encontró un saco conteniendo su interior dos libras de semillas de supuesta marihuana. La acción tuvo lugar en el sector conocido como la Aldea Corral de Piedra, Departamento de Colón. Con estas acciones, la Policía Nacional, una vez más, demuestra su firme compromiso de combatir el narcotráfico en nuestro país. La información que nos ha llegado desde Colón. Es una gran cantidad de marihuana que hoy le dieron corte y, por cierto, ahí teníamos los videos en esta hora de la noche. Vamos con el paraíso, ahí está, donde, esa es la nota que estamos pasando ahorita, esto fue allá en Colón. Más de 2.500 plantas de supuesta marihuana. Hoy, la Policía Antidrogas, el Comando Satruc en el Bajo Aguán, esto fue, más de 2.500 plantas fueron destruidas hoy. Hoy, óigame, era una gran cantidad de marihuana que habían sembrado, como que estuvieran sacando tareas los policías, cortando. Era una gran cantidad allá en el Bajo Aguán. Saludo a los amigos de Bajo Aguán que siempre están pendientes de esta información muy importante. Le puedo mandar el contacto a William Carlos del Zoom, el mismo que le mandé, o me puede mandar otro, o el mismo. ¿Por qué también podemos en contacto con William desde Heredia? ¿Dice que sí? ¿Dice? William no anda, anda, no sé, William. Ya le voy a mandar contacto. Hasta Heredia. A ver qué nos habla William, ¿cómo está Costa Rica? ¿Cómo está Costa Rica? Si están trabajando normalmente, ya tengo contacto. Solo metas la página. Entramos a... William, que no se está escuchando. Bueno, vamos a hablar con Jacqueline Merlo del Paraíso, pero antes vamos con nuestro colega Miguel Valeriano. Miguel Valeriano, hoy en la Casa de la Cultura, en el Paraíso van a hacer la feria virtual, ya Giovanni Arauz, hoy lo entrevistamos a las 12 y ya no sabía que tenía Zoom, está actualizado. Entonces vamos en estos paraíso momentos con Miguel Valeriano, desde la Ciudad del Paraíso, a ver cómo está el ambiente, cómo se están preparando con esta actividad. Y están promoviendo mucho en el Paraíso del turismo, que es lo más importante. Fíjense que yo tengo un video ahí del Paraíso, lo voy a mandar a Carlos, que ahora que estoy viendo entrevistando a Giovanni, sería, había sido fantástico. Pero bueno, vamos a ver cómo estamos. Me dicen cuando ya estén, cuando ya estén en contacto, los colegas que ya estén en contacto con el Zoom, para poder hacer un buen trabajo. Para hacer un buen trabajo y así pues, lograr pues, hacer una información muy importante en estas horas de la noche en el noticiero estelar. Carlos Fonseca, en el Paraíso, nos está viendo. Saludos, Carlos Fonseca, otra buena televidente. Gracias. Vamos entonces con Miguel Valeriano, desde la Ciudad del Paraíso. ¿Cómo está el ambiente, Miguel? Una de las ferias que se ha hecho año tras año en la Ciudad del Paraíso, a causa de la pandemia, no se podrá realizar de manera presencial. Pero un grupo de emprendedores paraíseños han tomado a bien realizar esta feria de manera virtual. Hemos conversado con algunos de ellos y estas son sus declaraciones. Lo principal que se está tomando ahorita sobre la feria virtual es que la gente, esa es una costumbre, una tradición del municipio. Y lo que queremos es que no te muevas de tu casa, puedas disfrutar de una feria virtual. ¿De qué se trata de una feria virtual? Bueno, tomar un pequeño espacio, que les digo un par de horas, y mostrar de cada evento. Hay fechas específicas que pronto lo vamos a dar a conocer en los medios de comunicación también. Espacios donde se estarán brindando videos de ferias anteriores, siempre en ese pequeño espacio va a haber uno o dos representantes de cada evento. Por ejemplo, un evento de motoenduro que siempre se ha hecho aquí, se van a invitar dos personas que ya han sido, por decirlo así, competidores en este deporte. Y van a dar, de repente van a dar preguntas de lo que ellos han vivido en el deporte y videos anteriores de esos eventos. Nada más es un ejemplo. Ok, interesante, todo va a ser de manera virtual. Ahora, Alan, hay muchos comentarios del público de que cuánto está...